El vocero del Vaticano, Greg Burke, afirmó hoy que no es imposible que el Papa Francisco se reúna con víctimas de abusos sexuales clericales durante su visita a Chile, que iniciará este lunes. Queremos hablar de este tema, queremos hablar de la visita del Papa Francisco. Estamos en contacto a esta hora con el sacerdote jesuita Felipe Berríos, quien gentilmente nos recibe desde Antofagasta, en el sector La Chimba. ¿Cómo está, Padre Berríos? Muy buenas tardes. Hola Patricia, hola Gonzalo. Muy bien, gracias. Qué bueno. A ver, antes de ir a estos temas, tenemos hartas preguntas. Quisiera saber cómo se está viviendo la antesala, la visita a Papal, allá en el norte, Padre Berríos, en su comunidad. Cómo se están organizando, qué tanta expectativa, interés, ambiente, ánimo ha generado. Bueno, yo acá vivo en un campamento, la gente en realidad tiene otras preocupaciones, no hay como dinero para viajar a Iquique, no es cerca de Iquique de Antofagasta. Pero sí que he sabido que otras comunidades de otra parroquia que tienen más recursos se están organizando con buses para viajar durante la noche o en la madrugada a Tequique y regresar en el mismo día. Así que poco a poco va aprendiendo esto. Sí. Por sus palabras, me da la impresión de que no está aprendiendo tan poderosamente como se podría esperar la visita de un Papa. Lo que pasa es que cuando uno vive en los campamentos, uno vive con un microclima, la gente tiene sus preocupaciones diarias y en realidad, por ejemplo, se va muy poco al centro de la ciudad. Uno está más metido aquí adentro y la gente sabe que viene el Papa, pero no hay capacidad para viajar allá, incluso con otro tipo de fiesta como la tirana. También es muy poco lo que la gente se puede mover, digamos. Se quedan más bien acá, lo van a ver por televisión. Claro, pero tiene que ver eso solamente con un tema de logística, de no poder viajar, o coincidirá con esta suerte de distancia emocional, incluso tal vez de desilusión de la Iglesia Católica, que uno puede apreciar en algunos fieles respecto a esta visita del Papa Francisco. No, yo creo que se juntó lo de las elecciones, se juntó final de año, verano, aquí hay muchos inmigrantes, los inmigrantes aún no regresan a sus tierras, aprovechan. Y bueno, yo también opino un poco como el padre Mariano Puga, que habría sido interesante haber vinculado desde hace más tiempo a la gente, a las comunidades. Tal vez a él le he pedido qué preguntas le gustaría a usted hacerle al Papa, qué temas le gustaría que el Papa tocara en su visita, qué le diría el Papa a Chile, qué mensaje le daría el Papa a la misma jerarquía chilena. Yo creo que haber hecho una ola de participación más desde la base a la gente, esto de tener que conseguir la entrada, muchas veces la entrada hay que conseguirla por Internet, y la gente más pobre no tiene acceso al Internet. Entonces, eso ha dificultado un poco, pero yo creo que esa dificultad de haber centralizado mucho la organización, no tiene nada que ver con el fervor de la gente, y yo creo que también el cariño que siente la gente y la esperanza de la visita del Papa. Son dos cuestiones distintas. Padre Berrios, mi primera pregunta respecto a cómo se estaban viviendo las horas, los días previos a la llegada de un Papa en su zona. Yo sé que usted vive ahí en un campamento. Esto era precisamente para llegar a esto, para llegar a este tema. En concreto, ¿qué explicación se da a usted? ¿Qué reflexión hace? ¿Por qué se deja de lado precisamente a quienes según el mensaje más profundo de la Iglesia deberían ser los primeros invitados? Bueno, el Papa Francisco ha querido romper este común miedo que hay en la Iglesia Católica. El Papa Francisco quiere, se acerca a la gente, que los periodistas le pregunten, habla sin papeles, se mete en los temas, improvisa con todos los problemas que puede tener a veces improvisar. Pero yo creo que justamente el Papa viene a sacudirnos a veces de ese miedo que hay, de ese temor de no tener una conferencia de prensa, no atreverse a que los periodistas pregunten, a hablar a veces un lenguaje más o menos cerrado, que entiende solamente una élite. El Papa quiere una Iglesia de los pobres para los pobres, una Iglesia sencilla, una Iglesia alegre, que sea buena noticia. Bueno, justamente va a haber un choque aquí cuando el Papa venga porque esta comisión que lo rodea y todo eso, yo espero que el Papa rompa el protocolo y hable con gesto como lo ha hecho siempre y se dirija a la masa de creyentes que son el sustento de la Iglesia. ¿Usted cree que Francisco se viene a hacer cargo directamente de los problemas, Felipe, más allá de la esperanza que usted tenga o la expectativa? Usted, yo sé que ya ha manifestado en otros medios que espera un gesto para las víctimas de Karadima, espera señales más concretas respecto a los abusos en la Iglesia chilena. ¿Usted cree que lo hará? ¿Y si no lo hace, para usted sería un fracaso en el contexto de su visita? No, porque yo creo que ya que venga él acá ya va a ser importante, ya una señal que venga a Latinoamérica, que venga a Chile, que sea un Papa que hable nuestro idioma, que venga de acá del Cono Sur. Y estas cosas, a veces lo que el Papa puede hacer hacia afuera y otras cosas también lo que puede hacer hacia adentro, lo que él diga. Él va a conocer ahora de primera fuente lo que pasa en Chile, va a haber un Chile muy distinto, un Chile de gente empoderada, gente crítica, mejor informada, que no se vende, no le venden la pomá fácilmente, una gente, una iglesia que quiere, una gente que quiere a su iglesia y que la ha visto en la iglesia un poco lejana, la ha visto envuelta en estos casos de abuso, de abuso de poder también. Entonces yo creo que va a ser interesante la venida, yo creo que en ningún momento va a ser un fracaso, yo creo que va a ser un signo de esperanza, alegría. Y él es un líder religioso, un líder internacional. O sea, esta visita no es solamente para los católicos. Yo creo que viene a... cualquier visita afuera tiene una mirada más amplia y que nos puede hacer ver cosas muy buenas que tenemos en Chile como cosas que tenemos que enfrentar y superar, como la desigualdad, como la pobreza, como toda clase de abuso, no solo a los sexuales, los abusos económicos que hay en la sociedad y también el desafío de los inmigrantes, el desafío de los pueblos originarios. Yo creo que puede ser muy interesante. Tengo mucha esperanza yo. Sí. Ahora, puede ser que todos esos temas tan relevantes que usted menciona se vean un poco apañados por lo que hemos visto en estos días, a medida que se acerca la visita, los cuestionamientos, las críticas, la información que va surgiendo sobre casos de abuso sexual. ¿Será que es eso el flanco tal vez más débil de este pontificado? Estamos hablando de un papa que en el año 2016 habló de tolerancia cero a los sacerdotes que abusen sexualmente. ¿Qué es lo que puede estar pasando? No, mira, para... a ver, yo creo que este papa ha hablado... salgan a la calle, metan líos. Yo creo que él viene acá a meterse en líos. O sea, y es bueno que hayan estas protestas, y es bueno que se digan las cosas, que no sea una cuestión de estereotipado, lleno de curas con colleras, que hablan todos iguales. No. Aquí hay que decirle al papa las cosas que pasan. Les va a ver un pueblo que está vivo, que tiene quejas, que tiene problemas, que tiene alegría, que tiene esperanza, pero que también no es tonto, que se da cuenta que es cosas que están malas. Él viene a eso, si no, sería una visita protocolar que no tiene para qué hacerla. Ahora, el papa, a él le toca gobernar con una curia que fue hace 26 años dirigida por el cardenal Sodano, que yo creo que ha sido nefacto, que en América Latina opacaron la teología de la liberación, opacaron las comunidades de base, se centró en movimientos conservadores, religiosos, una iglesia que se centró en una moral sexual y que puede explotar estos casos de abuso, que le explotan en la cara. Entonces, el papa tiene que moverse en ese ambiente donde él no tiene mucha libertad. A veces está bastante cercado. Entonces, por eso que él le habla comunicacionalmente muchas veces a la gente y muchas veces parecen contradictorios, cosas que él dice a gesto o gesto con cosas, pero recordemos que Francisco viene a reemplazar a Benedicto XVI, que renunció porque no se la pudo con este grupo que rodea esta curia. Y él viene y ha dicho cosas muy fuertes a la curia, que están enfermos de Alzheimer, que se le olvida el Evangelio, que se creen príncipe de la iglesia. El papa ha tenido problemas y problemas fuertes dentro de esa curia. Entonces, no tiene la libertad para decir y hacer a la vez lo que quiere. Tiene que moverse políticamente dentro de la iglesia. Por eso también que es bueno un apoyo a él cuando venga para acá. Un apoyo a él a las reformas que está haciendo, a la visión de una iglesia que presenta más el Evangelio que una doctrina dura, una iglesia que es signo de alegría. Padre de Ríos, se ha anunciado que el papa Niquille va a recibir a víctimas de la dictadura. Al menos se le entregaría una carta donde él objería ese mensaje, esos testimonios. ¿Esto abre la puerta a que también haya un encuentro con las víctimas de abuso, particularmente la gente víctima del caso Karadima, por ejemplo? Yo esperaría que lo haya. Yo creo que sería, ¿cómo se llama? Un desahogo para todo. Sería bien, haría muy bien al papa oír en primera voz, sobre todo las víctimas Karadimas, que son como emblemáticos. Yo creo que ellos han sido héroes de la iglesia, aunque muchos de ellos no participan de la iglesia, pero creyeron en ella y que fueron abusados y que gracias a que ellos expusieron sus casos personales y que nosotros pudimos limpiar eso que estaba podrido en la iglesia, que todavía queda mucho por hacer. Yo creo que son pasos que se están dando, uno quisiera que se dieran más pasos más contundentes, como por ejemplo que se investiguen desde afuera los casos y que no seamos desde adentro de la iglesia los mismos que investigamos y los mismos que damos la sentencia. Pero ojalá, y yo le pido a la comisión, porque esto no tiene mucho que ver el papa, la comisión de Roma y la comisión de acá que organiza, ojalá que haya un momento de encuentro con las víctimas. Sí, en ese mismo sentido, si este es un papa, como usted dice, que le gusta enfrentar la realidad, los problemas, las quejas de los países, ¿por qué será que todavía no existe ese espacio en la agenda para que se reúna con las víctimas? Estaba pensando, ¿influirá también cuál es la información que se le entrega desde acá, desde nuestro país? ¿Cuál es la información que le entregan sus representantes acá en Chile? Bueno, por eso yo digo que tiene muchas responsabilidades quienes organizan esto, los laicos que están metidos en esta organización, los obispos que están metidos en ella, tiene mucha responsabilidad en el anuncio y ojalá que este programa que le han hecho, ojalá que el papa pueda asomar la cabeza y mirar lo que está pasando, oír y ver y que haya una intelectualización que se salte el protocolo establecido. Padre Virrius, el papa, ¿qué debería hacer respecto a la feligresía de Osorno? Que también se están organizando, que se sintieron violentados, una por todo el asunto de las críticas, los cuestionamientos al obispo Barros, pero también porque el papa Francisco los trató mal, de tontos que eran influenciados por zurdos, ¿merecen una excusa, algún gesto directamente del papa? Bueno, yo espero que sí. Ahora, a mí en un diario decía que yo culminaba al papa, yo no soy nadie para estarle pidiendo al papa, y él tendrá una visión mucho más profunda que yo de lo que está pasando en la iglesia. Pero sí que yo quisiera decir que la gente de Osorno, son católicos, que están heridos, no solo le impusieron a un obispo, sino que un obispo que es cuestionado, que no puede celebrar las confirmaciones, que no se puede hablar con él directamente. Yo creo que no solo es una herida para Osorno, es una herida para toda la iglesia católica. Yo espero que Barro tenga la grandeza de espíritu de renunciar a él, y ojalá que el papa pueda revertir. Yo creo que la gente lo conoce, y sabe que el papa, bueno, tiene esa cuestión que improvise, que de repente va, se apasiona, y va a meter la pata, digamos, en algo así improvisado, hablado en la calle. Pero todos saben que un hombre bueno, y un hombre que quiere, cercano a la gente, a lo sencillo, que ojalá pueda corregir ese error con alguna frase, un gesto, no sé. Sí. Usted vive en un campamento y vive en una ciudad que tiene una altísima tasa de inmigrantes, de personas que vienen a buscar una mejor perspectiva a Chile. El mensaje del papa también probablemente va a tener mucho contenido para ellos. ¿Qué cree usted que sería un mensaje relevante, potente para los inmigrantes o tal vez para nosotros los chilenos que tenemos que también acogerlos, entender, comprender, prepararnos para un fenómeno que va a ir encrechendo en Chile? Bueno, el papa fue arzobispo de Buenos Aires. Él se metía mucho en los barrios populares, en las vías, como le llaman allá, y las vías ya están con muchos inmigrantes ecuatorianos y paraguayos, etc. A él le ha tocado vivir de cerca eso. Y como papa ha ido a Lampedusa, le ha hablado a los religiosos que abran su convento y a medios vacíos, que reciban a los inmigrantes, le ha hablado a los gobiernos, ha ido varias veces. O sea, tiene no una cosa así sentimentalista, sino que realmente hacer justicia, que la tierra es de todo y todos tenemos derecho a buscar nuevas oportunidades y no podemos nosotros ser egoístas y quedarnos nosotros con lo mejor y a los otros fuera. Ahora, el papa nos recuerda que Jesús nació como inmigrante, tuvo que nacer en Belén, porque el dictador que había en su tierra lo hizo salir de allí. Y todos en el fondo somos inmigrantes en la tierra. Nosotros llegamos a una tierra que ya estaba hecha y nos vamos a ir y la tierra va a seguir. Entonces, yo creo que el papa tiene mucho que decir a los inmigrantes y a nosotros los chilenos que nos empequeñecemos de alma, de espíritu, si nosotros no nos abrimos a la inmigración. Somos parte de un planeta. Acabamos de saber que hay un millón y tanto de chilenos que están viviendo afuera y trabajando afuera. Para 17 millones eso es mucho. Entonces, tenemos que nosotros no ser egoístas y bajar nuestra frontera física y nuestra frontera que tenemos de prejuicio, de clasismo, de racismo, y abrirnos a la sociedad. Yo creo que puede ser un mensaje muy lindo de oírlo. ¿Con qué sensación queda usted cuando a raíz de la visita del papa pasan cosas como, por ejemplo, que se postergue el anuncio del fallo de quien era obispo de Quique, acusado de abuso sexual, Marco Antonio Órdenes, o cuando, por ejemplo, se plantea la posibilidad de postergar la discusión sobre la ley de identidad de género en el Congreso? Yo diría que esa es la típica actuación más papista que el papa, como se dice. O sea, una sobreactuación no tiene por qué haberse propuesto la votación de los trans y tampoco tiene que haberse propuesto lo otro. Yo creo que el papa quiere meterse en la vida de Chile, quiere saber las cosas que pasan. Por eso viene a visitarnos. Una visita protocolar esta de que pase por arriba viene a estar con nosotros y sería como contraproducente empezar a hacer esas cosas, sobre todo que el papa no lo ha pedido. Eso es gente que actúa en forma más papista que el papa. Claro, el argumento que se daba ahí era que se buscaba evitar una provocación al papa, o en cierta medida lo que pasa a su juicio es que se le trata de ocultar la realidad, lo que se vive en Chile. Pero si el papa quiere el papa quiere que lo provoquen. El papa, él ha dicho salgan a la calle, quiero elío no quiero una iglesia podrida dentro de la sacristía, la quiero ver en las calles la quiero que haga suyo los sufrimientos de la gente los dolores. Entonces, excelente que haya un seminario sobre los abusos sexuales como va a haber el lunes. Excelente que protesten los de los hornos excelente que haya gente que saque carteles con frases que le ha gustado del papa y que aquí se han silenciado o sea, mostrémosle un país que está vivo que está muerto un país con olor a anilina en que dice puras frases bonitas refiriéndose al santo padre es el papa, le tenemos cariño y queremos, este es Chile estos son nuestros desafíos, nuestros problemas estas son las cosas que pasan y que él nos diga cuestiones y que hay un diálogo vivo no una cuestión así prehecha de fofa eso él no lo quiere Padre Ríos ¿por qué se demora tanto la iglesia en actuar? ¿por qué tenemos que esperar que venga el papa? usted dice el papa se viene a meter se viene a provocar viene a hablarnos viene a estar con nosotros pero ¿la iglesia se ha metido en los casos que la están complicando? la iglesia ha tomado cartas en el asunto oportunamente respecto a los abusos la iglesia ha intervenido las congregaciones o los lugares donde han tenido problemas que ya día tras día estamos viendo más publicaciones incluso con nombre y apellido críticas muy duras directas a la jerarquía de la iglesia en Chile a Esati por bajarle el perfil a las denuncias o sea la cosa está más que clara entonces ¿qué más hay que esperar? yo creo que está en un debe ahora acaban de intervenir los solicios en Perú y qué bueno que lo hayan hecho es una señal potente pero obviamente que estamos al debe todo lo que tú me dices ¿qué quieres que te diga? si te encuentro toda la razón si yo vivo entre medio de la gente escucho los reclamos de la gente escucho las necesidades de cambio ahora yo creo que esto una iglesia verticalista que está cayendo está cayendo y el Papa representa está en el bugone de la bisagra en una iglesia que viene que va a ser más abierta tenemos muchos pecados en la iglesia uno de los pecados más grandes que tenemos en la iglesia católica es dejar afuera a las mujeres que tenemos yo espero que antes de morir me vea una iglesia distinta que yo creo que estamos nosotros viendo una iglesia que muere que ya no va para más y una iglesia que surge renovada una iglesia que tal vez no van a haber cura y monja que va a ser una iglesia distinta y el Papa está en esa bisagra entre un mundo que muere una cultura que muere y otra que están que están haciendo pero todo lo que tú me dices es cierto hemos como iglesia actuado mal actuado lento estamos todavía educados en el secretismo en el autoritarismo este mismo nombramiento barro como desde arriba todas esas cosas que responden a un pasado cultural que está ya muriendo o ya murió estamos en un mundo totalmente distinto y necesitamos renovarnos todos los laicos estos que a veces son más papistas que el Papa y la jerarquía Felipe hay muchas cosas que incluso se lo digo personalmente como católico que también está un poco decepcionado en muchas cosas pero ¿por qué hay una mala concepción de la misericordia respecto a delitos en la iglesia? ¿por qué a una persona que es acusada que la misma iglesia sanciona por un abuso por un crimen por un delito grave se le castiga apartándolo un ratito y después se le vuelve a poner en actividad? ¿cuál es la lógica de todo esto? Mira la lógica es que no podemos nosotros ser juez y parte no podemos nosotros investigar casos en que nos consideramos espiritualmente hermanos en que conocemos las personas o sea yo espero que llegue el momento que cuando haya una una acusación a la iglesia católica se le entregue se entreguen los documentos se entreguen las cosas a una comisión externa que sea la que investigue y la que sanciona nosotros nos hemos quejado muchas veces de que los militares tienen su propio la justicia militar marco jurídico la justicia militar uno dice ¿por qué? porque ¿cómo los militares van a juzgar a los mismos militares? ¿van a ser distintos o este mismo caso de carabineros que ellos mismos tienen que investigarse ellos mismos? esas cosas al final no puede haber libertad o sea si yo conozco un cura entré con ellos al noviciado y he crecido con él es mi amigo y que llega una acusación yo no voy a tener la libertad de poder investigar bien y voy a siempre va a primar esa misericordia que muchas veces no la tenemos con las víctimas entonces por eso se requiere a mi modo de entender que haya una comisión extensa que sean la que que no esté compuesta por miembros de la jerarquía y que ni con cura ni monja y que ellos sean puedan investigar con libertad y decir una sentencia realmente que equivalga a la pena que ha establecido yo tengo un caso de revés imagínate que se acuse a un cura y ese cura sea inocente y hoy día la investigación la hace la misma iglesia nadie le va a creer que era inocente que a lo mejor en verdad lo era entonces yo creo que esa mezcla que nosotros somos los que investigamos nosotros somos los que recibimos la acusación que ya es difícil para alguien decirle a la misma institución que ha abusado de ella decirle lo que pasó nosotros somos los que investigamos nosotros somos los que aplicamos las sanciones y que vemos que se cumplan no hay una falla que yo creo que echa a perder todo el sistema ahora en esa misma lógica ¿qué le parece esta determinación que ha tomado el Vaticano de intervenir la organización católica a su delicio de vida cristiana esto en Perú donde se han denunciado abusos sexuales físicos psicológicos al menos 36 personas ¿es el camino adecuado o es más bien un gesto tardío? o sea me habría gustado siempre que estas cosas se hubiesen pasado antes que sucedan pero pero me parece excelente que se haga y que se haga ojalá con fuerza y con transparencia y pero yo insisto que para mí lo ideal es que se haga externamente a nosotros nos tocó los jesuitas un caso y que yo creo que nosotros nos demoramos a actuar y actuamos torpemente al comienzo porque uno está vinculado por eso que yo creo que esta investigación y ojalá con los soalizos se haga desde afuera que haya un comité externo a la iglesia católica que sea el que investigue y el que sancione y ahora pero esta es una cuestión mucho más profunda yo creo que nosotros arrastramos una cultura como te digo del secretismo de un verticalismo que es dañino que se presta al abuso de poder que generan todas estas cuestiones y también yo creo que sería importante la incorporación seriamente de la mujer en la vida de la iglesia yo creo que son también hay que dar esos pasos no basta solo esto de sancionar los hechos ya acontecidos ojalá que se haga y rápido y transparentemente y que también se involucre la justicia porque estos son delitos padre Felipe Berrios solamente una pregunta para terminar quisiera quisiera pero te quisiera decirte imagínate uno que es cura yo gasto cuando hablo con los medios la mayor cantidad del tiempo tenés que estar hablando de esto de los abusos de la pedofilia y todo y uno dice yo no entré a cura para eso ahora entiendo que hay que hacerlo porque ¿cómo puede ser que una iglesia que se supone que es el camino para llegar al evangelio y que la gente le haya confiado a niños haya hecho esto con los sacerdotes eso no puede ser y que esos sacerdotes muchas veces fueron protegidos y son protegidos entonces esa cuestión yo sé que la gente la tiene molesta porque a uno también lo tiene molesta y lo tiene molesta estar dando explicaciones y cuestiones que también por el sistema que funciona dentro de la iglesia yo a veces muchas veces me he informado por fuera de cuestiones porque existe una prudencia que muchas veces los que abusan se aprovechan de esa prudencia para seguir en la impunidad con la razón padre Ríos antes de terminar la última pregunta pero aprovechando lo que usted nos decía usted queda siempre invitado el canal 24 horas en su casa para que hablemos de muchos más temas ojalá de pobreza ojalá de trabajo ojalá de inmigración de tantas cosas que podemos hablar es cosa que nos coordinemos le mandamos ahí unos aparatos que tenemos para poder transmitir en directo desde ahí de su casa así que cuando guste siempre disponibles bueno yo encantado yo la verdad no tengo televisión por cable no tengo televisión abierta así que no puedo ver 24 horas pero me han contado lo excelente que es y el equipo que tienen acá en Antofagasta usted aprovechenlo también es re bueno muy bueno muy bueno afortunadamente tenemos equipo en todo el país como circo pobre oiga padre lo último lo último no pero yo encantado oye abierto a todo tema no haya censura podemos conversar de todo y cuando quieran ustedes me dicen nomás y yo upa chalupa aunque a veces a veces no caen bien las cosas que uno dice oiga lo último respecto a esta visita a papal Felipe de Ríos a ver Pampampinuino ¿le ha gustado cómo se ha organizado? yo sé que organizar una visita a un papa debe ser una cosa terriblemente difícil pero me refiero a cómo se ha marcado ciertos hitos esto de poner los costos como uno de los primeros temas en discusión la gente como que entrada se reventó con esto que era pura plata luego usted decía reparten las entradas por internet los pobres no tienen internet algunos lo ven esto más como un mega concierto que una visita de un papa ¿cómo ve usted esta organización y cómo se podría mejorar esto? y si daña o no la visita en sí mira yo primero quiero no ser pesado felicitar a la gente de los laicos que están trabajando en esto que se han sacado la mugre y que le dan en una lata que salga un tontón como yo criticándolo pero sí claro que tengo unas críticas yo intenté ir a un encuentro en Santiago como iba a estar allá pero había que ir para Santiago yo que vivo en Antofagasta para que le tomen una foto y una cantidad de cuestiones que 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 entorvan no o sea que al pueblo se le pide entrada para ir a ver a su pastor yo creo que hay otra manera de organizar yo creo que a mí me habría gustado que se hubiese aprovechado toda la experiencia de personas de laicos tan excelentes como Alberto Checaray o Juan Luis de Gaña haber aprovechado la experiencia de antes de la visita a Juan Pablo II haber habido esta apertura de haber preguntado a las comunidades de base que es lo que ustedes desean a qué lugares les gustaría que el Papa fuera o visitara las mismas ciudades como como que como que uno se enteraba de pronto de las cosas y como tú dices yo creo que fue muy torpe eso de expuesto la plata cuánto costaba y o sea bonito si uno ve por un lado de transparencia pero antes me habría gustado haber sabido otras cosas por ejemplo esto que a mí me habría encantado que se yo que el Papa fuera a tal lado o se hubiera juntado con tales personas o me contestaran si estas preguntas por qué en Chile no se ha hablado más lo que el Papa ha dicho de que los divorciados y vuelto a casar pueden comulgar haciendo una un itinerario que se le ha puesto por qué no hemos hablado más de eso en Chile públicamente por qué no no hemos hablado en Chile un mensaje de mayor por qué en Chile no se ha pronunciado la iglesia no ha sido así la iglesia de Machuca no fue la iglesia que fue puntal en la reforma educacional y que el hablar a los colegios católicos particulares qué misión tienen en esto o sea me habría encantado que la ciudadanía pudiera haber participado más en esto a lo mejor estoy hablando de puro sicón y a lo mejor no se podía había medidas seguras no tengo ideas pero también me habría gustado haber sabido eso y como te digo sin desconocer el esfuerzo que tienen que haber hecho mucho y que están haciendo muchas personas por organizarla pero yo creo que la vuelo como una organización como muy popular y muy protocolar muy bien Felipe Berríos sacerdote jesuita muchísimas gracias por esta entrevista extensa desde la chimba ya en Antofagasta muchos cariños un abrazo a toda la comunidad muchas gracias estamos acá en el centro de formación de la chimba por eso que están bonitos bien encachados la que va pero como tú me hiciste la invitación que ha sí que ha hecho la invitación cuando quieran cuente conmigo muchas gracias muy buenas tardes gracias